Muy buenas tardes Panamá, sean todos bienvenidos una vez más a Tendencia Educativa. Soy Teresa Díaz, contenta de entrar a sus hogares y poder acompañarles esta tarde. La invitación a que me acompañen desde ya y sean parte de nuestras Tendencias de la Semana. Iniciamos. Bien, iniciamos queridos amigos y vamos a saludar al ingeniero Eduardo Villarreal que se encuentra esta tarde con nosotros. Muchas gracias, bienvenido. ¿Qué tal Teresa? ¿Cómo estás? Gracias a ustedes por la invitación y de verdad gracias por poder darnos la oportunidad de poder exponer lo bueno que se hace en el Ministerio de Educación. Coordinador de proyectos especiales del Ministerio de Educación. Así es. Conocer estos proyectos es muy importante. Especialmente el Ministerio de Educación una institución bastante amplia que lleva a cabo tanto nacionales como internacionales. Así es. Bueno, los proyectos especiales del Ministerio de Educación son proyectos que se han asignado desde el despacho superior o proyectos que le llegan de diferentes instituciones, tanto a nivel internacional como a nivel nacional a la ministra y de ahí se nos asigna a el departamento o a la coordinación de proyectos especiales que está bajo la Secretaría General del Ministerio de Educación. Estos proyectos son proyectos enfocados hacia la comunidad educativa, ya sean con entes internacionales y nacionales. Justamente acerca de eso, enfocados hacia la educación, comentarnos un poquito cómo estos proyectos se manejan. Bueno, lo manejamos dentro de la coordinación. Por ejemplo, tenemos proyectos internacionales con la Unión Europea. Estos proyectos son basados en los proyectos Erasmus Plus, que son enfocados a la educación en el periodo 2014-2020 y se enfocan hacia la juventud. Estos proyectos de la Unión Europea, tenemos dos proyectos en los cuales estamos participando. Uno de ellos es Recolatin, que es un proyecto enfocado hacia la movilidad de estudiantes, hacia las universidades europeas y de las universidades europeas hacia nuestras universidades. Este proyecto es un plan piloto donde participan tres países, México, Panamá y Uruguay, donde también se están haciendo entrenamientos para que las universidades nacionales tengan los evaluadores capacitados para poder que se dé la movilidad interna y externa de estudiantes hacia esas universidades. Ingeniero, lo que se busca es que estudiantes que tengan un índice... No, no necesariamente un índice. ...o solamente son estudiantes que puedan entrar dentro de estas universidades europeas. Bueno, todo el estudiantado que sale de nuestros colegios o de las universidades y puedan participar de programas de doctorados, programas de maestría, programas de posgrado o licenciatura, y cuando vayan a las universidades europeas, su evaluación de títulos ya va a tener un índice o un parámetro de evaluación de que nuestros títulos allá sean reconocidos y que los títulos de ellos también sean reconocidos en nuestro país. ¿El otro proyecto? Los otros proyectos son, por ejemplo, tenemos un proyecto que participamos, que es el proyecto JICA. El proyecto JICA está finalizando ahora próximamente, pero es el proyecto que participamos donde en la unión con diferentes países de la región centroamericana se ha creado un marco de cualificaciones a nivel de nuestra región y eso también nos ha dado el parámetro para que también nosotros con otro proyecto que estamos manejando con la OIT se pueda hacer el proyecto del marco de cualificaciones a nivel nacional. ¿Esto qué demuestra? Esto demuestra que podamos tener las competencias para que sean evaluadas nuestros programas y nuestras carreras en Panamá, pero también que sean evaluadas a nivel de Centroamérica y que no tengamos problemas al ser comparados unas carreras con las otras. ¿También conocer qué otras instituciones son parte de estos proyectos? Bueno, dentro de estos proyectos, por ejemplo, con la Unión Europea, tenemos las instituciones como las universidades que participan con nosotros, como la Universidad Nacional, Universidad Unachi, que son parte del proyecto JICA y parte también del proyecto JICA. Pero también tenemos proyectos a nivel nacional, como por ejemplo, con el despacho de la primera dama manejamos biocomunidad, donde participan otras instituciones como el Ministerio de Obras Públicas, el Ministerio de Salud, y el proyecto de Gabinete Ciudadanos, donde también participan todas estas otras instituciones, que en un conglomerado de instituciones se logra enfocarse a la comunidad, no solamente a la comunidad educativa, sino a la comunidad completa para que todos los proyectos que se estén desarrollando en las diferentes instituciones se haga una sinergia y se haga una articulación entre las instituciones para lograr que lleguen al final del término. Ingeniero, conocer cómo estos proyectos, estos convenios, estos enlaces, benefician a la población estudiantil. Bueno, todos los proyectos que manejamos como proyectos especiales se enfocan hacia la comunidad educativa. Todos los entes internacionales han traído estos proyectos, tanto a Panamá como a la región centroamericana, para dar un beneficio y que todos estos estudiantes puedan, por ponerte un ejemplo, con el proyecto Recolatin, tengan las evaluaciones y las competencias para poder ir a estudiar a una universidad europea sin tener problemas al momento de evaluar sus títulos. Con el proyecto JICA, el marco de cualificaciones también nos ha dado un marco de referencia para que creemos un marco nacional de cualificaciones y las competencias entre programas que no están evaluados, como programas universitarios o programas técnicos, tengan un mejor resultado y tengan un beneficio extra para los estudiantes de nuestro país. En realidad, todos los programas y proyectos que manejamos en la actualidad tienen un beneficio enfocado hacia la comunidad educativa. Bueno, quiero agradecer al ingeniero Eduardo Villarreal por habernos acompañado. Muchísimas gracias por darnos a conocer todos estos proyectos que se dan internacionalmente, sobre todo, y que le abren las puertas a muchísimos estudiantes, de poder entonces realizar estudios en diferentes áreas. Muchísimas gracias. Vamos a la pausa. Regresamos con mucho más aquí en Tendencia Educativa. ¡Gracias!